Hay una imagen muy fuerte, muy blanca y muy fría que llega y nos invade desde Bariloche. ¿Lo qué es esto, Marina? Un temporal de nieve, Pablo, el que se registra en Bariloche. Una tormenta que comenzó la semana pasada, el día viernes, y que todavía no frena. Por lo menos hoy a la mañana seguían en este escenario. Se suspendieron las clases en colegios, en universidades, muchas complicaciones a partir de las nevadas. Un bebé recién nacido que falleció porque no pudieron trasladarlo por la negación de las calles. Los médicos no pudieron llegar tampoco al domicilio y allí la fatalidad. Y las imágenes que son contundentes y que dan cuenta de esta histórica nevada en Bariloche. La saludamos a Agustina Lawson, que vive allí en Bariloche, que se dedica al turismo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Agustina. Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Agustina? Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias, muchas gracias. Bueno, siempre es un gusto conectarte por la mirada que siempre tenés sobre esto. Y ahora, ¿así es muy temprano para semejante nevada o está más o menos dentro de las posibilidades? Bueno, yo vivo acá hace 19 años y la verdad que es temprano, es una nevada temprana. Es increíble que haya nevado tanto en tan poco tiempo y en esta época del año, ¿no? ¿Y qué significa esto, por ejemplo, para el turismo como para poder darle una vuelta y contar la historia desde todos los aspectos? ¿Es positivo porque hay buena nieve o es negativo porque las rutas, los caminos, algunos están anegados? ¿Cómo lo están evaluando ustedes? Para el turismo es positivo porque salen todos los medios, porque el Cerro Catedral acumuló muchísima nieve. El mayor atractivo que tenemos en el invierno en una ciudad como Bariloche es el centro de esquí, que está cada vez más lindo y lo van mejorando. Para el turismo me parece buenísimo y ver todos los cerros nevados es súper lindo, pero bueno, sí genera complicaciones en la vida cotidiana porque hay personas a las cuales se les empezó a complicar el acceso, los techos se cargan de mucha nieve, hay plantas, lugares que también y se ocasionan una serie de accidentes que a veces pueden complicar la vida cotidiana de las personas que vivimos en lugares como estos. Bueno, además venimos de un año que fue de intensas nevadas también, que favoreció mucho el turismo como vos lo contás, que generó esa buena expectativa de tener agua durante la etapa más seca. ¿Y qué pronósticos tienen para este año? ¿Será de igual condición? En cuanto a la llegada de turistas... O de la nevada me refiero al tiempo más que nada. ¿Qué dicen los pronósticos? No, no me animo a confirmar, pero yo, o sea, lo que pueda seguir pasando con el clima, ¿no? Pero ojalá sea un invierno como lo que venimos viendo, sería espectacular. Sí, sería lindísimo y realmente si uno no está complicado por situaciones que genera, estas complicaciones que puede generar a la vida cotidiana la nieve, es lindísimo cómo se ve el bariloche, cómo se ven los perros, los bosques, la sensación de ver una ciudad nevada es como súper mágica y para cualquier persona que está de visita es muy linda. Es como que todo se pone en pausa y se genera una cierta magia que para mí es lindísima. Y respecto de la llegada de turistas, Agustina, ¿cuál es la expectativa para este año? Sí, también no me animo a adelantarte qué es lo que pueda llegar a suceder. Esperamos que lleguen muchos turistas a bariloche. Tendremos que ver qué es lo que pasa. El esquí en general para un grupo familiar suele ser una actividad cara. Sí. Y esto, el dólar más bajo, genera también una serie de cambios para el panorama del turismo. Estuvimos viendo algunos números. ¿Cuánto cuesta ingresar a una pista de esquí? Y un pase diario de esquí va a estar aproximadamente en 120.000 pesos por día. Por persona, por día por persona. Sí. Claro. Bueno, la diferencia también con el año pasado es que no vamos a ser tan favorables con el dólar para los extranjeros que lleguen, ¿no? No va a ser tan conveniente para ellos el dólar cuando lleguen a nuestro país. Ese es un dato. Claro. Agustina, gracias por tu tiempo. No, no hay de qué. Bueno, gracias por contactar. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Muy amable. Adiós.